¡Ay, Dios mío! Ahorita no lo estoy y matando la carita para... Ya saben, tienen que adaptarse porque si no, les queda feo el maquillaje, ¿sí, carné? Hola, chiquitos. Pues empiezo este video poniendo mi base para sombras, esparciendo el producto con mi dedo y sellándolo con un polvo translúcido. Usando la paleta de Naked Heat de Urban Decay voy a usar este color que se llama Sust como color de transición y lo voy a poner sobre mi cuenca e incluso extenderlo. Ahora con este color que se llama Low Blow, creo, lo voy a poner en la tercera, solo en la tercera parte del ojo y lo voy a difuminar con la misma brocha de antes. Ahora viene lo interesante, con un corrector, yo voy a usar este de Smashbox y colocaré un poco en la palma de mi mano y una brocha sintética como la que les estoy enseñando en Pataya. Necesitan una brocha de estas porque en serio les ayuda a tener precisión y control sobre el producto. Van a seguir las curvas naturales de su ojo, es decir, los pliegues que se forman. Entonces van a crear esa curva tan alta como deseen. Yo nada más voy a hacerla un poco más baja de lo que usualmente lo hago para que vean muy claro el ejemplo. Van a poner el producto hasta la tercera parte del ojo, no hasta el final porque puede verse un poco raro. Y ya que vean que tienen la forma bien hecha, con su dedito pueden esparcir el producto de manera correcta. Y ahora con este Glow Kit de Anastasia de Nicole Guerrero voy a agarrar el tono Daydream y lo voy a colocar encima del corrector. Y ya cuando lo coloque encima con la misma brocha voy a difuminarlo incluso un poco en la cuenca para que no se vea la plasta de donde inicia y donde acaba. Y de la misma paleta ahora agarro Heat Devil y lo voy a poner en la tercera parte del ojo. Igual difuminamos con la primera brocha. Y con esta brocha súper finita que se llama Pencil Brush voy a colocar el color más oscuro en la parte externa solamente. Y voy a colocar ese mismo tono que usé en mi párpado en el huesito de la ceja. Ahora voy a hacer mi delineado con este delineador de Wet n Wild que la neta ha sido mi favorito. Está increíble y solo cuesta $95 pesos. Antes de seguir con el resto de mi cara coloco un poco de bálsamo. Ahora para mi base voy a usar este de Wet n Wild que se llama Soft Focus creo y es en el tono Bronze Bay. Que la verdad esta base es una maravilla, cobertura súper buena, duración increíble y baratísima. Ahora en cuanto al corrector voy a poner justamente debajo para que lo que haya quedado de sombra afuera del delineado de cierta manera desaparezca con el corrector. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora para tener un poco de luz de nuevo a mi cara voy a agarrar esta barrita de NYX y con una brochita voy a ponerle unos puntos altos de mi cara. Literalmente me está dando un chico que me está diciendo, perdón por no hablarte, es que estaba ocupado de decir de... En primera ni sé quién debe estar. Donde puse corrector o el producto más clarito lo cierro con el polvo de Laura Mercier y el resto con mi polvo compacto. Ahora defina aún más mi perfilado con un polvo compacto unos tonos más oscuros que mi tono de piel. Coloqué un poco de rubor y con el mismo iluminador que usé en mis ojitos lo voy a usar como iluminador normal en mis pómulos, en la punta de mi nariz y en el puente. Y ya saben, si mojan su carita y ponen un poco más de iluminador se ve súper intenso. Y para los labios voy a agarrar este delineador de Bisú que es en el tono 5, que es súper neutral y voy a delinear mis labios. Y con este labial de LA Girl lo voy a colocar encima. Las pestañas son de H&M, aunque no me lo crean. Y la voy a colocar justamente encima de mis pestañas, no abajo. He visto que mucha gente lo coloca abajo y eso se me hace súper peligroso. Entonces mejor háganlo como dice las instrucciones. Y una vez ya puestas las pestañas, eso sería todo chicos, espero que les haya gustado. Hola mis amores, pues hoy les traigo este look que es el que he estado utilizando ultimamente. Últimamente, de hecho es el look que sale en algunos videos de mis vlogs que voy a subir próximamente. Las pestañas son de H&M, lo cual creo que hace este look inesperado. Literal, es sombras súper neutrales. Esto del, no sé si se llamaría cut crease, pero esa es la técnica que se usa. Y bueno, que he visto yo que usan las demás youtubers para hacer este efecto. Pero a mí me sirve mucho porque, miren, ahorita porque estoy hablando con ustedes, estoy alzando mucho las cejas y mi expresión es como más alegre. Pero si me pongo seria, esa es mi expresión. Se ve que tengo un color aquí y que ahí, o sea, me ha ayudado mucho porque mis ojos son medio tristones. Y esto también va para la gente que tiene los ojos medio tristones como yo. O incluso si no los tienes, esta técnica puede servirte muchísimo para que el color, pa, resalte. Espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí. Y no olviden que al final de cada video subo una encuesta a mi Twitter para que ustedes y yo votemos. ¿De qué va a ser el siguiente video? No olviden participar en mi giveaway, aquí les voy a dejar el video. Se pueden ganar la paleta de Carly Bible. En el video vienen las instrucciones y los requisitos que necesitas para participar. Y el último día del concurso voy a hacer un en vivo para meter los datos a este programa y que el programa seleccione el ganador para que vean que no es como nada tuqueado. Ya saben que no soy experta, siempre lo digo, pero este canal se trata de divertirnos y enseñarles lo poco que sé y lo poco que voy aprendiendo, vaya. Los quiero muchísimo, nunca lo olviden. Les mando un abrazo, un beso y todo lo que les pueda mandar. No olviden suscribirse, comentar, darle like o bueno, manita arriba o manita abajo, también es válido. Les mando un abrazo y un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!